La distribución, hemos comenzado este año a hacer la gestión de distribución. Vamos muy bien, acabamos de entrar en Argentina, en Multicanal Cablevisión, en el área digital. En Nicaragua, con Estesa, entramos a Bolivia. Vamos a entrar a finales de este mes en Puerto Rico, en la Telefónica de Puerto Rico, que se llama Coquinet. Y próximamente esperamos, tenemos muchas conversaciones y negociaciones adelantadas en México, Colombia, Venezuela, que esperamos cerrar pronto. O sea, el reconocimiento de la señal de su gran calidad es muy, muy interesante. Y precisamente han visto la objetividad de la noticia y la independencia que tiene y cómo profundizan cada una de las noticias. Por ejemplo, en las elecciones ahorita de Estados Unidos va a ser determinante la posición de Al Jazeera porque es la otra versión de la noticia. ¿Entendés? Y también, lo que fue interesante sobre las elecciones argentinas, yo estaba hablando con alguien sobre las elecciones en Argentina y me dijo, y esta es una persona en la media, que había visto la información sobre las elecciones argentinas, que no estaban obteniendo la misma información en su canal nacional. Y esto fue muy, muy importante y illuminante para ellos. Así que ha demostrado que estamos haciendo las cosas en una manera objetiva cuando las personas en Argentina recibían estas noticias. Así que creo que esto es una verdadera validación de lo que estamos tratando de hacer, nuestra misión es informar y ser objetivos. Y como lo dijo, lo más importante, reportar desde el sur al norte. Hay una tendencia por asociar a Al Jazeera un poco con el Medio Oriente y con Bin Laden y eso, pero finalmente han descubierto que es una señal totalmente objetiva e independiente y que realmente está dando una noticia totalmente cubriendo lo que pasa en todas partes del mundo. Finalmente el nombre de Al Jazeera tiene un branding muy fuerte, lo reconocen muy bien como calidad en producción y en contenido.